La idea es, caro pensadores, que nos cuenten en diferentes ámbitos del quehacer humano hacia dónde va la tecnología, cuáles son los grandes cambios, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus riesgos. El mensaje es que hay una estrecha relación entre el cambio climático y la tecnología porque la tecnología ha sido responsable del mayor consumo y también al mismo tiempo es responsable de un mejor uso y eficiencia en el uso de los recursos, es un papel dual. Por un lado la humanidad el año pasado, todas las naciones han acordado una ruta para resolver el problema del cambio climático que es todavía no suficiente. Y por otro lado lo que ha estado pasando con la baja del precio del petróleo es que se están complicando las alternativas para resolver el problema. Porque resolver el problema del cambio climático en definitiva es sustituir el carbón y el petróleo y el gas por energías alternativas distintas. Pero qué pasa, si el petróleo es muy barato, estas energías van a tardar más en entrar. Por otro lado, en el caso como ejemplo puntuales o locales como un morro, hay que hacer intervenciones directas. Vamos a continuar el próximo miércoles, vamos a hablar de ciencia y tecnología. Va a estar Hugo Levato, después va a haber el 31, va a haber una conferencia sobre qué tenemos que hacer los humanos para podernos adaptar a estos cambios que vienen tan acelerados.